Esta receta de calabacín se derrite en tu boca. Para esta receta necesitaremos tres calabacines. Empezaré pelando los calabacines y luego los rallaré. Por cierto, dime desde dónde nos estás viendo para poder agradecerte por seguir nuestras recetas. Después de eso, transferiré estos calabacines a un tazón, agregaré una cucharadita de sal y mezclaré. Para continuar, voy a pasar estos calabacines por un colador para quitarles el exceso de agua. Luego pondré todo en un recipiente, agregaré dos huevos, media cucharadita de sal y media cucharadita de pimienta negra y revolveré. Si te está gustando esta receta, quédate hasta el final para ver la lista de todos los ingredientes. Agregaré también perejil al gusto, una cucharadita de ajo rallado, dos cucharadas de harina de trigo y una cucharadita de polvo para hornear y volveré a mezclar. Si has visto este video hasta ahora, es una señal de que estás disfrutando de nuestra receta. Así que escribe en los comentarios, me encantan los calabacines. Ahora en una sartén añadiré aceite de oliva y parte de la mezcla con ayuda de una cuchara. También voy a agregar dos cubos de queso mozzarella encima y luego los cubriré con un poco más de la mezcla. Chicos, esta receta es muy fácil de hacer y queda muy rica. Seguro que a todos en su familia les encantará el resultado. Cuando un lado esté dorado, le daré la vuelta para freír el otro lado. Asegúrate de hacer esta receta en tu casa y luego regresa para contarme cómo te quedó. ¡Nos encantaría saberlo! Y nuestra receta está lista. Ahora solo disfruta. Realmente espero que la hayan disfrutado. Muchas gracias por verla hasta ahora. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.